...familiar, cultural, regional, sin venta masiva de alcohol y lo más importante, las fechas que se realizarán del 23 al 25 de junio. Contaremos también con la participación municipal y estatal, entre ellos seguridad pública, protección civil, bomberos, entre otros, resguardando la seguridad de la ciudadanía. Se dio a conocer también a la Corte Real 2016-2017, quienes se encararán con su alegría en estas festividades, dando un toque familiar con otros municipios que se realizarán o que se realizan con suma importancia. Aquí, el nuevo esquema es regional, estamos invitando, están convocados y siguen siendo recibidos los municipios que nos pertenecen alrededor de aquí de la ciudad de Jalapa. Como lo son Coahuacintla, San Andrés, Coatepet, Jico, Naulínco, que son los que ya han confirmado su asistencia a este gran desfile de las flores, Jalapa Regional 2016. Este proyecto surge por la necesidad de crear espacios de esparcimiento social a través de eventos culturales y artísticos, así como a través de atraer el turismo a nuestra capital. El posicionamiento de este desfile como referente de las fiestas culturales en un ambiente familiar, dando la esencia a este evento con la participación de municipios de la región. También les comparto las fechas siguientes, que son del 23 al 25. El día 23 de junio se llevará a cabo la coronación en Plaza Lerdo. El día 24 se va a llevar a cabo el primer paseo de la ciudad en las principales calles, que va a ser saliendo del Teatro del Estado, rumbo a lo que es 20 de noviembre, pasando por el centro de la ciudad. De ahí vamos a dar la entrada el día domingo con dos recorridos que va a empezar al mediodía, saliendo del 20 de noviembre, concurso al Teatro del Estado. Sucesivamente igual, dando el cierre a partir de las 6 de la tarde, con una clausura a las 10 de la noche en el Parque Juárez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!